Buenas noches, ¿cómo te va vos? Bien querido, ¿vos? Bien, bien. ¿Está lloviendo en Peñula? No, no, no. Muy bien, me hace frío y la llovina de frío. Ajá, ¿ya terminaba el mate de la tarde? Sí, sí, a la media hora más o menos. Ajá. ¿Y ahora qué están haciendo en el taller? No, no, ya prácticamente para cerrar, viste. Ajá. Así que... ¿Había autos afuera o...? Sí, la verdad, el taller lleno, la plaza llena y alguna autonavrera. Ajá, de esos que hay que empujarlos porque la batería ya se gastó. Y había dos. No, de los... Había dos desarmados, sí. De los que hay que empujar. ¿Qué va a hacer? Y que siempre alguno se hace distraído y agarra por otro lado a la hora que hay que empujar por otro lado. Y tenemos uno, sí tenemos uno de bastante fuerza, sí. Claro, que se mira para otro lado a la hora que hay que empujarlo, ¿cierto? Y no es el de más edad, ¿eh? ¿Eh? Y no es el de más edad. Ah, sí, los jóvenes son los que vienen más rápidos, Juan, ahora. ¿Y qué va a hacer? No, sí, todos más rápidos. ¿Eh? No sé si van a llegar más lejos. Sí, vos lo asiste en Cayuela, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo era la familia, Juan? ¿Cómo estaba integrada la familia? Bueno, yo muy joven, perdí mi papá a los 18 años y, bueno, mi mamá y mi hermana. Y, bueno, después mi mamá se volvió a casar y, bueno, estábamos en un tiempo todos juntos. Bueno, yo ahora formé pareja, así que hace un par de años está todo bien. Así que contento por todo. Formaste pareja ya siendo grandecito, ¿no? Y, digamos, que todo lo hice 10 años después. Ajá. Todo lo hice en auto 10 años después. Todo lo hice. Pero salió bien. Ajá. Y, ¿cómo surge lo de la pasión por el automovilismo? O sea, que, ¿cómo, por ejemplo, qué hacían los 16, 17 años vos? No, tal vez cuando eras más chico. ¿Más chico todavía? Sí. Y creo que tenía, no sé, si tenía 3 años y lo primero que hice es un avión con una madera y un clavo, que lo cuenta mi mamá siempre. Y después me hice todos los juguetes, desde cameras con acoplado, con suspensión, con por el reloj despertador, viste, que se cortaba, hacía los elásticos y, bueno, con todo. O sea, lo empujaba de la vuelta a él y se hizo una Pikachu del S-64 original que la pusieron en la carretería acá a la vista y, bueno, ya era, ya uno era así, viste, la bicicleta con suspensión y así seguimos por adelante. O sea, ni hablar entonces del carrito de madera con doble manes. Eh, también, 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 eso también he jugado el barrio y tal vez así que estaba una cuadra de mi acompañante, del segundo que tuve, que tal vez fue el que más corrió conmigo, y bueno, ahí estaba una cuadra y jugamos todos con los carritos que yo hacía. Y después, bueno, todos con el mismo carretera. Y el carrito con doble manes siempre estaba el gordito de la cuadra que tenía una bicicletita nueva que le ponía una cuadra y le llevaba a fondo, ¿no? Sí, la avenida con los bastones, viste, que hacía lindo ruidito con la vecina. O sea, de ahí se arrancaba. Exactamente. Y después, ¿cómo llegar a...? Bueno, la bicicleta con intermitente, mi bicicleta era intermitente. Aislada de la rueda, fue una media, echa una media luna y el dinamo aislado para que pudiera hacer el corte, viste, lo hacía por la masa. ¿Llegaste a tener un cucio o no? No, no, no llegué porque por ahí cuando era chico había cosas, pero algunas faltaban y entonces, bueno, no llegamos. Lo tuvimos que hacer solo. A los 18 años y medio puse el taller, así que previo a... Compré un auto volitado, un baqueano, eso, viste, y lo arreglé y con eso compré la herramienta. Un tío mío le prestó el albón y así empecé. Ajá. ¿Y empecé antes por las motos? También, no, todavía dos motos, tengo una década de 125 y una de 700. Ajá, bien golpeadas ellas, ¿no? Sí, no, no, tengo que... bastante... No digo porque tu físico de golpe no es un físico ideal para ir arriba de una moto. No, 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 pero sabés lo que tienes es una bombilla. ¿Franco y largo? Sí, sí, fin y fin y largo, como cinchón de dos vueltas. Ajá. ¿Como qué? Como cinchón de dos vueltas. Ah, cinchón. Es un dicho gaucho, viste. No, no, yo sé que es lo que es la cincha también, no olvídate. Sí, no, algo del campo técnico también. Claro. ¿Y cómo llegaron del automovilismo, Juan? Y mi papá, como ayer, me tomaba examen con cosas que yo no vi. O sea, me preguntaba, ¿era fácil decir quién es el caballero del camino? Entonces, todos dicen, Sergio Marciller, pero ese es fácil. ¿Cómo se llama HBLE? Y hay muchos que son fanáticos de HBLE y no saben cómo se llama HBLE. Acá hay uno que lleva hasta el escudo y les sube que enseñar que es Luis José HBLE. En cambio, vuelve a preguntar a un chafón y le dice que es un rifón. Y le preguntaron a un chafón y le dice que es un rifón. Pero hay muchos que se tienen que tener una marca, ¿cómo una marca? Le digo, un apellido. Y bueno, este... Y de ahí, ¿quién era? Mesto HB, Blanco, la HB, Queda, Hilario. ¿Con qué corría? Primero con Río, después con Cor. Yo no vi nada de eso. Y mi papá, todas esas cosas, Arturo Cruz, Elito Rubio Zapala. ¿Quién inventó el zapito, el torrino? Digamos, cuando los autos no tenían zapito, bueno, el uruguayo su piscina inventó el zapito. Con la bombita abajo. Claro, con agua que se volvía abajo. Y todas esas cosas me las contó él. O sea, y ahí empecé, ¿no? Y de pronto, bueno, después viví la época de Juan Galvez, ya cuando se mata Juan Galvez estaba en una estancia paleta, en el segundo piso arriba, y me acuerdo clarito todo. Y cuando lo escuchaba hoy a Ray, me ha recordado a Oscar Galvez, porque Ray es el Oscar Galvez que viene después, por lo que abre, como abre, como comenta y todo, ¿viste? Bueno, me ha recordado él. Hago la comparación. Ajá. Y el orden lo tengo, digo, Juan Galvez, Gradassi y Traorzo. O sea, esos son tus tres. Sí, sí, los para mí. ¿Triburás? Sí. Ajá. Y de pronto hay más, pero bueno, vos decís, esos son, ¿entendés? Y Juan, ¿y el primer auto que hiciste, sonales? Sí, Correa Limitada del 27, que lo había hecho yo a los 17 años, de noche, fuera de hora, trabajaba en un taller y lo hice en otro lado, en lo que hoy Molino Cañevera, era Molino Cañevera, era de García, que García después anduvo conmigo en todo el turismo carretera. Lo hice para que Correa Limitada del 27 copiaba el de Sotro, que Sotro tuvo una Limitada del 27 con un porté con todo le debo a la cabeza, ¿viste? Dicho, nuestra palomilla pasó por él, así que, bueno, de ahí, este, copiamos el auto y corrí a García, y después García tuvo un accidente, corrí un par de corredores más, y después me tocó a mí, a los 20, por ahí me tocó a mí, corrí un par de carreras, después tuvo unas gracias, se mueren las primeras señoras, y bueno, de ahí me dice que un día vamos a correr, empezamos a hacer roqueperense en el 78. ¿Quiénes estaban en esa época en el roqueperense? En el roqueperense, y estaba Augusto, Castellani, O sea, Paco, Paco Gusto. Sí, Paco Gusto. Majora, Pablito Sala, del barrio fue uno de los últimos. ¿Qué Pablito Sala tan viejo, eh, Pablito? ¿Pablito? ¿Por qué decimos Pablito? No, no, porque yo te aclaré, que yo empecé 10 años después, yo tenía 28 cuando Pablito tenía los menos, ¿viste? Ah, ah, también. Yo te aclaré bien ahora, ¿viste? Dije que yo empezó a ver tarde hoy. Catellani era Dante, me parece. No, Catellani era Jorge. ¿Ah, Jorge? Jorge, y después estaba Pichón Boda, Luccaroni, Repiso, había un montón, Cabrera, Aversi. Elías Aversi. Elías Aversi. Elías Aversi. Sí, y después, ¿cómo surge esto del turismo de carretera? Bueno, en principio, bueno, terminamos con el tercer roqueperense, y con eso, como había estado esa Fórmula 1 nacional, que, 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 que de pronto estaba un poco venida a mera, digamos, le corría Ramón Requejo, este... Sí, pero había que ser muy guapo para subirse a eso. No, no, bueno, no, no. Pabrito Barriera, Jorge, Mar del Río, vaya su nombre. Sí, Palma, Pasadores, estaban, sí, sí, yo me lo acuerdo todo, ¿no? A mí la imagen de esos autos es del neumático trasero. ¿Te acordás qué pedazo de zapato tenía? No, era terrible, era terrible, y el B8, el Doge, me acuerdo que... Ah, era el tabular, era el tabular. Sí, que había tres Doge, B8, que, que me acuerdo que Luis 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 Palma un día en el autónomo lo quiso pasar a Pasadores, no sé si le quedó una buena al Fórmula 1, me parece que le quedó una, le sacó tres. Que nos quedamos un sustento. Porque yo iba a la tribuna a mirar en el setenta y pico, setenta y cuatro, sería, no me acuerdo muy bien, este, iba a mirar la tribuna, iba a mirar el equipo Ford, era un poquito más arriba, entonces capaz era setenta y ocho, iba a mirar el equipo Ford, este, que siempre estaban los tres primeros Fores en los, tres primeros boxes, estaban ahí, estaban los Fores, y, y bueno, iba bien temprano y cruzaba por la puertita para poder entrar, si no, no podía ir a los boxes, ¿viste? Y de ahí miraba todo, el setenta y ocho de los Roberto, todo, o sea, a mí me gustaban los autos, ¿viste? ¿Y cómo surgió esto de llegar al Ticín? Y, bueno, de pronto dejamos el tercero que pedí, estuvimos un año y pico ahí con ese auto, le decimos nada, y un muchacho que tiene una farmacia, se le ocurrió decir, no, pero mirá que difícil, estuvimos como quince días ahí, hasta que luego, bueno, le digo, ahora te digo que sí, así que ahora, yo ya tengo metido en la cabeza, para atrás nos vamos, ¿eh? Y bueno, así fue, y salimos a ver, y ahorita compramos un auto de Potetti que había corrido en Dandil y que lo había chocado, y bueno, ahí lo restauramos todo y lo hicimos, y bueno, así empezamos. Así llegamos al día de febrero del ochenta y cinco. Exactamente. Es el debut en Buenos Aires, ganando. Sí. ¿Y cómo aparece Fabián Justozi en escena siendo acompañante? No hay mucha distancia entre Saladillo y Cañuela, pero... No, lo que pasa es que en principio fue el primer paso que dimos nosotros, de no conocer nada, ellos con Carlitos ya habían tenido cierta incursión en el TC, habían Fabián, Miguel, de... Todos, creo que Mico, todos partimos un poco con Carlitos, y bueno, él deja de correr, siempre, porque la mayoría cuando lo dejamos, dejamos por problemas económicos, ¿no? Antes de resolver ambas, bueno. Y habían quedado ellos, que decían algunos motores, no me acuerdo aquí, decían Apoteti, alguna vez lo estaban haciendo, y bueno, aparecimos nosotros y hicieron la mecánica nosotros. Juan, solamente para aclarar, porque hoy entré a la página FanDodge, donde, bueno, se armó una discusión, ¿dónde fueron a parar tus doyes? Vos sabés que los muchachos de la hinchada de doyes no la tienen muy clara, andaban discutiendo entre ellos dónde fue la primera, dónde fue la segunda... La primera la tenía Gamari, el que también corrió conmigo en terceros competencias, ¿viste? La tenía Gamari, que la corrió un poquito el hijo, y la segunda se la dejamos a Jony y se la vendió la gente de Campana. Y no sabés el apellido de los de Campana, porque han tirado apellidos en las páginas. No, la verdad, sinceramente, sinceramente no me acuerdo, ¿viste? Es más fácil que sepa Jony que se la vendió él, ¿viste? Por lo tanto, le compramos el Python y le entregamos la... Vos fuiste uno de los primeros en comprar un auto, como se debe comprar un auto de carrera, ¿no? Que es terminar la carrera cargarlo al trainer y llevarlo, que fue cuando le compraste el Ford a Jony de Benaditi. Y yo creo que es la manera de comprarlo. Si el auto iba bien, bueno, compraste el que iba bien. Y si iba mal, en la carrera iba mal, bueno, compraste ese, ¿viste? Y bueno, además... ¿Y lo único que te pidió fue el volante o el cuentavuelta? ¿Qué te pidió sacar? El volante seguro, no, por el cuentavuelta parece que no, pero el volante seguro. Lo único que te pidió es sacar del auto, Jony, cuando te lo vendió, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y por qué era eso del cambio de Dodge a Ford, Juan? Porque en ese momento, Dodge, fue un auto que lo vinieron penalizando, porque es mejor nacido que el Chevrolet, que Ford, en cuanto a la aerodinámica. Vos ibas a Tandil, tenías una recta de 9 kilómetros, y los primeros 2.000 metros, vos tenías más potencia, salías abajo, pero después te sacaba, capaz, de los ciertos metros. Claro, ¿no es cierto?, los primeros 2.000 metros pasaba como si estuviera parado. Parecía que una cosa, una diferencia, pero era la aerodinámica, porque la potencia no era. Los motores tenían menos, los Dodge. Pero ya el auto era bien nacido, para los turbones, para todo, era mejor auto. ¿Y vos sos hincha de alguna de las dos marcas? A mí me gustan los autos, más que nada. Y bueno, tuve mi papá con camión Ford, mi tío que me enseñó con Chevrolet, pero en definitiva me gustan los autos, ¿viste? Y reconozco cuál es el mejor auto. O sea, para mí es así. Hoy tengo una camioneta F100, un M3, un 328 y un Corsa. Y bueno, mi mujer tiene el Corsa y el 328, yo el M3 y el F100. Así que mirá que tengo un ensalado bárbaro. Ah, pero no te está yendo tan mal tampoco entonces, por ahora lo gasto el automovilismo. No, y el F100 tiene todo M adentro, un 500. Adentro del F100 está todo un 500 metido, con instalación eléctrica, caja, motor, dirección hidráulica, porque es a caja, no es a cremallera. Todo metido dentro del F100. No, Chino. Y bueno, ¿qué vas a hacer? No, me alegro muchísimo. Claro, con la cantidad de autos que hay, chapa y pintura, como así es, no te está yendo mal. No, no, el auto es un auto que en su momento era de cambiazo, que jugó al polo, el piso, y bueno, me lo regaló, lo di debajo y lo puse adentro de la camioneta. Se le ha hecho con la columna al empleado y lo pusimos adentro del F100. Sí, Juan, ¿y el foro dónde fue a parar el tuyo? El foro tiene Martín Martín, que de pronto es muy reformado, pero bueno, digamos que es lo que siguió, ¿no? Bueno, la PN se disolvió y él compró el auto. Y bueno, lo tiene él, que es muy prolijo y todo, pero es difícil la parte económica. Yo me bajé por la parte económica, para no desordenarme. Creo que tengo un oyente que ha llamado, ¿puede ser, Hernán? Sí, vamos, escúchemoslo, Juan. Buenas noches, chicos, les soy sincero, ayer no lo pude escuchar, porque tuve que estudiar y no lo pude escuchar. El grandote de Cañuela, Juan Carlos Netría, por favor, díganle muchísimas gracias de parte de Aldo, del Club Amigo del Fort Falco, por haber venido al club y haber compartido con nosotros cuatro horas en el Club Amigo del Fort Falco. Le mandamos un abrazo grande, y aparte es una excelente persona. Yo lo conozco de antes, que sé. Pero él vino al Club Amigo del Fort Falco. Le mandamos un abrazo muy lindo. Gracias, Hugo. ¿Cuánto horas tuviste con esta gente? Yo te veo y 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 te veo. Le agradezco al hombre, pero el tema vino porque acá se festejó los años, pero fueron los 70 años de la primera carrera que se hizo acá en Cañuela, y en el premio de una escuela de chicos discapacitados, pidieron amablemente todos los del Falcon, los del Tauro, los del FCN. Entonces los del Club del FCN me invitaron para que fuera a Parque Roca, atrás del autógrafo, un día, bueno, si ellos habían tenido amabilidad de venir acá, yo también fui allá y estuve con ellos. Así que el agradecimiento es mutuo. ¿Juan sale o Juan sale? Era una publicidad que te acompañó siempre, Juan. Sí, realmente, bueno, ese era el papá en aquel momento, con los hijos, y todos los años cuando iba a empezar me decían, bueno, mirá, andamos mal, porque realmente el agro andaba mal y los responsables vendían las máquinas y ellos lo tenían que pagar en la firma, pero después, si el chacarero no lo pagó, bueno, tuvieron bastante problemas y siempre estaban conmigo, siempre estaban conmigo y tal es así que siempre se los agradecí, y bueno, siempre estoy con ellos porque soy amigo, y ahora la firma sigue Juan sale porque el nieto se llama Juan sale y uno de ellos sigue con las cosechadoras y con todo, ¿no? Había una casa que tenía, que era una venta mayorita de comestibles ahí pegadito a la ruta, que es un hombre que también siempre estuvo ligado a vos. Bueno, fue presidente de la Peña también, el nieto, sí, sí, sí. ¿El nieto cuánto era? Giuliani. Ah, el nieto Giuliani. Sí, vos lo tenés que acordar porque con vos tenía bastante relación. Sí, yo iba a tomar más, inclusive, lo he seguido, lo he visto. O sea, toda gente de Cañuelas te daba una más, ¿no? Sí, el polaco de María Gabayol también, y aquí, sí, también, todo. O sea, realmente yo pude hacerlo porque todos me daban una mano, si no, no se puede hacer, y para eso, bueno, tenés que ser un poco, oíste, darte con todo el mundo, y yo tengo esa particularidad, bueno, y está todo bien, así. Vos tuviste un palo muy fuerte, ¿cuál fue ese? No, mira, fue en una lástima, fue una carrera que de haber seguido la ganaba yo, que era en Rafaela, al entrar en una chicana, bueno, está bien, para el caso. Yo sé de los que a mí me parece que es difícil es no chocar, ¿viste? Y fácil es chocar al otro cuando corría, ¿viste? Entonces yo trataba de no chocar a nadie siempre. Pero me ha llevado más a mí que yo a los demás. ¿Y quién te llevó ahí en esa chicana? ¿Eh? ¿Quién te llevó en esa chicana? Eh, sí, le dobló antes de entrar a la boca, y bueno, me llevó para el corte, y bueno, ya está, ¿viste? Vamos a recordar cosas. Pero, bueno, también había otro que en la época de Castellano y Moura, eran los dos doyes, y el otro corría el conchero, y siempre le ganaba a los doyes. Entonces a Salerno, a mí, a todos, nos pegaban la puntita de la cola de atrás, y nos decían hacer el tromponero, me pregunté, ¿por qué no te voy a decir? Que le, pero siempre le han pegado la puntita de atrás. Y bueno, ahí es así, y por ahí escucho todavía, de los que corría conmigo quedaba un poquito. Sí. Este, y bueno, pero realmente para mí lo lindo es que te pasen, pasarlos, pero si te vienen pasando por afuera, igual tenemos nombres que el otro, pero si te estás pasando con auto y tiene más velocidad, ¿cómo vas a pasar? Pero no, afuera, y con qué consecuencias, yo no sé si sabía, ¿viste? Entonces, eso pasa, ahora, a ver, le pinté una roya blanca, yo hubiese querido tener una roya blanca antes. Sí, Salerno y Urreta se mandan acá, ¿eh? Bueno. Este, no, pero ya está, son cosas que... No, pero no era Urreta, ¿eh? Ojo, no era Urreta, ¿eh? ¿No? ¿No? Ah, pues sí, no. No, 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 no era Urreta, ¿no? No, no, no vayamos a buscar el pasado. Dijémosle cómo está, pero no era Urreta. No vayamos a buscar el pasado. Con Urreta por ahí, te digo, me acuerdo de la plata un día, este, me pasa, lo dejo que me pase, se pasa la chicana, y cuando estoy pasando, me llevo hasta la banquina. Pero bueno, ya está. Me bajé, le tocaba con el dedo, viste el cachete, y le digo, vos, yo, tonto. Pasado con el México de hoy, ¿no? Pero digo, ¿cómo es? Porque me acuerdo de la... Pero bueno, pero son cosas que pasaran, ¿eh? ¿Qué podés contar? Sí. ¿Eh? ¿Cómo te verías, la última, Che? ¿Cómo te verías en el automovilismo de hoy, Juan? No, eh... Yo creo que uno corre cuando tiene la edad que tiene para correr, hace todo esfuerzo, hace todo, y después ya está, viste. Pero lo lindo es correr, bueno, de pronto yo lo hacía, viste, nosotros armábamos el auto, yo participaba mucho del armado del auto, y bueno, eso era, este, bueno, lo que a uno también le gustaba, a mí me gustaba participar del auto, yo no lo hacía con desagrado, pero también, al último ya no se daba más, porque vos terminabas de ajustar los últimos tornillos del auto y tenías que subir el terreno. Estabas cansado de trabajar y tenías que subir el terreno. Eso es bravo, hoy pienso que es más fácil, viste, en ese sentido, sos el chofer y la mamá. Ahora vuelven a llamar y te mandan saludos de parte de Satriano, ¿no? Sí. Y los nombrás a todos, a venir a... No, 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 a este no le erro, porque este llamado vino de posta. Ah, bueno. No, tenemos... ¿De verdad cuando salió, Montor? No, 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 no. Tenemos gente que está pendiente de todo, que nos llamó y dice posta. Así que saludos de parte de Satriano para... Y bueno, pero yo a nadie le pegué la puntita de Guadalajara tras él en los satílitos. Y bueno, ya está. Nada, nada. Pero eso... Además estamos recordando y lo estamos haciendo. No, pero ¿sabés qué pasa? Yo pienso que... 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 Vuelta a la Sede de la Ángel.